Las medidas que puedo tomar para estar seguro que consumo pescado en condiciones es comprarlo en lugares adecuados y habilitados. Si el pescado que compro está congelado, llevarlo a mi casa sin perder la cadena de frío. Posteriormente, si lo quiero descongelar, ponerlo en los estantes más bajos de la heladera. Jamás el pescado debe descongelarse a temperatura ambiente. Por otro lado, en el caso de que si yo lo quiero comer crudo, debo estar al menos 48 horas en el freezer. De esta manera, todos los patógenos y parásitos, sobre todo, que pueda tener el pescado, se mueren. Hay que evitar de comer vísceras de peces y tener una tabla apropiada para cocinar, lo mismo que la limpieza de los utensilios. Es muy importante la limpieza en las cocinas. Gracias por ver el video.